Ahorita que el Presidente de la República, candidato a la presidencia electo en su partido, el Partido Revolucionario Moderno en el proceso del domingo pasado, está haciendo un llamado a la integración de quienes perdieron en el proceso. Un proceso como el que se llevó a cabo, cualquier proceso en el que está en juego la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de los electores, es un proceso democrático y yo creo que no ha habido ningún tipo de cuestionamiento al trabajo que hizo la Junta Central Electoral en el montaje de las primarias del PRM, que fue el único partido que se acogió a ese método de elección. La ley establece varias modalidades, el PRM escogió lo de primarias cerradas, primarias en las que solo votaban los militantes del partido, con la organización, el montaje de la Junta Central Electoral, quien mantuvo constante el flujo de información sobre el desarrollo del proceso, hasta el final que se estableció que el Presidente ganó como candidato y en el caso de los regidores, los que participaron, las dos alcaldías importantísimas, una de Santo Domingo Oeste y la de Santo Domingo Oeste. El llamado que hace el Presidente pienso que lo hace fundamentalmente por lo que ha ocurrido tanto con Santo Domingo Oeste de José Andújar, que aunque no ha sido tan beligerante como Manuel Jiménez, Andújar todavía está un poco reticente frente a lo que ha ocurrido, se le ha pedido o alguna gente ha esperado que salga a manifestar su apoyo a quien ganó el proceso, que es el exalcalde Francisco Peña. Parece que Andújar no se repone a uno, que es quien sabe que estará pasando por su cabeza. En el caso de Manuel Jiménez hay muchas más especulaciones con él. Ayer yo decía aquí que se había puesto a circular una versión indicando de que él se iría del PRM y que pudiera pasar a las filas del Partido Fuerza del Pueblo y que pudiera ser el candidato alcalde de su municipio por el Partido Fuerza del Pueblo. Él no ha desmentido eso, no se ha referido en nada a ese tema. Y uno espera que hable hoy. Ha prometido hablar el lunes, prometió hablar el martes, hoy es miércoles, ha prometido hablar en el día de hoy. Uno espera que lo haga. Yo he estado expresando mi deseo, yo no voto en Santo Domingo Este, yo voto aquí en el distrito, pero he manifestado el deseo de que Manuel Jiménez cuide su futuro político y creo que dar el paso a la fuerza del pueblo o a cualquier partido, irse de su organización, no habla bien de un hombre que se ha sometido a un proceso democrático y ha perdido. Pienso que debe ponderar ese tipo de cosas al momento de tomar su decisión. Una versión que se había dado a conocer por algunos seguidores de Manuel Jiménez era que él estaba explorando la posibilidad de impugnar legalmente el proceso porque entendía que él había sido el ganador. Sin embargo, los números de la Junta Central Electoral es que Manuel quedó en cuarto lugar, participaron cuatro y de los cuatro él quedó en cuarto lugar. Quizás necesite un tiempo para recuperar el cariño de los compañeros de su partido, que es el PRM. Se ha ponderado, hemos ponderado aquí, que Manuel Jiménez había sido muy cuidadoso con los recursos del ayuntamiento y con las demandas de los compañeros del partido. Aquí dijo hace un tiempo que nada más delicado que manejar recursos ajenos y los recursos del ayuntamiento que él estaba manejando, obvio, son recursos ajenos, son recursos del Estado, son recursos del municipio y no podía abusar de esos recursos para ponerlos en manos de compañeros del partido. Quizás ese tipo de cosas es lo que ha provocado que él quedara, no en el segundo, no en el primero, no en el tercero, sino en el último lugar de los cuatro que competían, a pesar de la cantidad de empleados del PRM que debe tener o que tiene en el ayuntamiento con toda seguridad, no le votaron a favor. De modo que necesita un tiempo para reflexionar. Bueno, es posible que lo diga hoy, que lo diga mañana, todavía hay tiempo como para que él llame a quienes le siguen en el PRM a apoyar la decisión que han tomado los PRMistas de manera mayoritaria. Sí, ojalá es lo que le conviene a él, yo creo, lo decía ayer, creo que Manuel tiene una historia política que le avala, que es un caballero, un hombre muy decente. Creo que las razones por las cuales no obtuvo la nominación no son necesariamente por gestión. Creo que él estará terminando mucho mejor que lo que comenzó. Comenzó muy mal y ha ido de menos a más como alcalde. Las razones por las cuales él no ganó, creo que tiene más que ver con su personalidad y con su forma de gestionar el ayuntamiento, que tal vez yo fuera alcalde y fuera igualito que él. O sea, no es que lo critico, creo que él, desde el punto de vista de no hacer cosas para complacer compañeritos, o hacer negocios, o hacer muchísimas cosas que se hacen en el ayuntamiento, y que cuando los partidos ganan esperan que se den. Hay gente que está esperando que le den una, que gane un alcalde de su partido para conseguir un permiso por una bomba de gasolina, para conseguir un permiso por una planta de gas, para conseguir un permiso por unas vallas, todo tipo de cosas y a veces que los alcaldes se niegan a eso. No digo que sea el caso específico, son muchas cosas. Creo que él se diría con la puerta alta, con la cabeza en alto más bien, si se va políticamente de forma correcta. Si no, si no se pone atada brincando como mal perdedor, porque eso sí es malo en política. La democracia se va a participar sabiendo que se gana y se pierde. No siempre se gana. Y cuando se pierde, la regla de la democracia implica que usted acepta la derrota y apoya al ganador. Y eso es lo que esperamos, personalmente yo espero que él haga, por el bien de Manuel, sin interés en ninguna candidatura por él, no por él, que es una persona que me merece todo el aprecio y quisiera verlo salir bien de esa posición. Sí, la verdad es que es una situación difícil. Yo la veo el manto de ese luto de nueve días que implica una derrota de esta naturaleza. Porque, vamos a ver, porque siento que lo que pudiera, sobre todo, afectarle, no es haber perdido la candidatura, que él la tenía evidentemente ganada. El jueves pasado estuvo aquí y el que vio la entrevista habló con una seguridad impresionante dentro de las bases de su partido. Inclusive citó nombres que estaban dirigiendo la campaña y que eran del PRM ahí en la comarca, ¿no? Que es Santo Domingo Este. El tema es que quedó en cuarto lugar. Y eso a la luz de la situación se vislumbra un poco de traición, según han dicho sus seguidores, que lo sacrificaron. Pero resulta y viene a ser que es una contienda entre cuatro. No se trató de dos para usted establecer eso. Es evidente que ahí había un problema de fondo. Miren, los municipios tenían posiciones encontradas. Entonces, ahora yo voy a decir lo siguiente. Hay muchas encuestas que hay que revisarlas. Porque resulta que usted hablaba con los cuatro candidatos y los cuatro tenían unas encuestas cerradas donde estaban ganados. y usted decía, bueno, y eso no es lo que hacen los políticos siempre. Sí, lo hacen siempre, pero en este caso es una situación bastante interesante. Y a propósito de una observación que quiero hacer, he visto que los que ganaron, ¿verdad? El caso de Ivastacio, el caso de Francisco, recordarle que lo que han ganado es una nominación, una nominación, si se quiere, interna, que no son alcaldes ya. Yo estoy viendo que ya están nombrando gente y eso. ¿Nombrando qué? O sea, como que ya se ganó. Espérate, faltan las elecciones. ¿Y quién está nombrando gente? Si no, gente dice, yo voy a faltar cargo. Y digo, pero las elecciones no fueron esas. Es una nominación. Es una nominación. En el caso de Dio Astacio, tiene que enfrentarse a Luis Alberto, que ya tiene la experiencia y tiene condiciones y logística. Ambos tienen experiencia. Ambos ya han corrido. Y Luis Alberto tiene logística. Y un partido unido detrás de él. Entonces, es que comienza una batalla. Y el otro caso es Francisco. Francisco es diferente, porque Francisco ese sí es un tigrazo. Porque se le ganó a tres grandes. Y yo no sé quiénes son los candidatos de la Fuerza del Pueblo ni del PLD en Santo Domingo Este. No, no, no. Como que no...